Mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado esta semana? En estos 50 segundos que tenemos de actualidad afilada, esta semana os quiero comentar algo sobre los mensajes. Los mensajes que recibimos, sobre todo los mensajes oficiales. En las últimas semanas hemos visto ministros y ministras mentir, directamente mentir desde estamentos oficiales, desde declaraciones oficiales y hemos visto a los ministros y ministras mentir y hemos visto a medios de comunicación replicar esas mentiras. Si la gente se tiene que creer lo que le dicen sus gobernantes y algunos sabemos que lo que dicen es mentira, incluso acreditado con pruebas y con otros medios de comunicación, ¿qué nos queda? ¿Qué tipo de mensajes tenemos que creernos? ¿Cómo nos tenemos que manejar? ¿En quién debemos de confiar? ¿En quién se supone que debe manejar nuestras vidas no confía en nosotros? Pues de eso vamos a hablar hoy en El Decreto. Empezamos.